¡Felices fiestas patrias! Ozone Latin Bar Presenta este jueves 28 de julio A la orquesta de salsa Revelación, tus protagonistas Hola, somos tus protagonistas Este 28 de julio estamos en Chipote Ya tú sabes, a formar lo diferente Ya tú sabes, la candela se forma con tus protagonistas Con Jericho, Dani, Aramis y Finklin Ya tú sabes, defendiendo el timbatón y el reggaetón Ozone, ya vamos a que se Oye, espérenos, ya estamos por allá Escucha bien Que ya llegamos Sí, tus protagonistas Con toda la fuerza salsera Junto a la orquesta Internacional Ozone Con sus mejores éxitos Este jueves 28 La verdadera celebración por fiestas patrias Será en Ozone Latin Venta de entradas en el mismo local No te pierdas a tus protagonistas Jueves 28 de julio En Ozone Latin Violeta 2016 Anoche yo sentí